... Atención, ahí tienen ustedes, hemos visto hace unos instantes, la imagen de Asdrúbal, quien en el año 223 a.C. dio a Cartagena la importancia como tal ciudad. Esta es una vista panorámica de la ciudad departamental, la ciudad acogedora por excelencia, Cartagena. Desde la que Televisión Española, en una tarde espléndida, sin casi ligera brisa, con un sol maravilloso, va a transmitir una corrida de toros en la que intervendrán Gabriel de la Casa, José Ortega y Tomás Campuzano. Están ustedes viendo una vista panorámica de la ciudad cartagena, es, como se sabe, una ciudad abocada a ese mar que vemos, al mar Mediterráneo, el mar de la civilización. Es un sedimento de culturas que fueron llegando precisamente por este mar. Ciudad marítima por excelencia, de gran importancia, tanto por su puerto que contemplamos, como por ser capital del departamento marítimo y plaza fuerte, de las más importantes de España en el Mediterráneo. La extensión de Cartagena y su comarca es de 1.478,28 kilómetros cuadrados, con un censo de población de unos 168.000 habitantes. La fundación de Cartagena como ciudad arranca de la Edad Antigua, donde la leyenda se entrelaza con la historia. Cartagena misma, a pesar de la modernidad de sus urbanizaciones, es un sedimento de la historia de España. Ahí está el monte de San Julián. Sucesivamente hemos visto el castillo, el parque, el faro de humo, el castillo de San Julián, el puerto, el faro del chalé, el muelle del plomo o el curra, unidades de la armada, el fecinco, que aquí le llaman base del ejército de tierra, el muelle del plomo, la batería, la carretera de escombreras, Peñarroya, la famosa fábrica, y al monte de San Julián. Ahí está el hospital de la marina. Las murallas. El castillo de los moros, el parque de torre, y vamos a desembocar. La realización de Tomás Díez nos va a llevar a la plaza de toros, desde la que hablamos a ustedes. Ese es el parque de torres. Una bellísima realización de jardinería. La parte moderna de Cartagena, que es una ciudad llena de optimismo, a pesar de que los tiempos en todas partes no sean propicios para tal sentimiento agil, la gente es optimista, y se ha volcado en curiosidad por presenciar esta corrida de toros desde una plaza también histórica. Esta plaza que contemplamos, que fue edificada sobre las ruinas de un antiguo coso romano. Fue inaugurada el 5 de agosto de 1854 con toros de Don Justo Hernández, pero un mano a mano de los hermanos Cúcheres, Francisco y Manuel Arcona. Es una exhibición previa, porque una de las características curiosas de Cartagena es su dedicación al caballo. Hay una afición enorme. Y ahí ven ustedes, va a salir inmediatamente el caballo Pony entero, el modelo de coche jardinera. Observen ustedes, lo van a enfocar enseguida, las cámaras, el famoso Pony, el Pony entero que está en el centro del ruedo, en los medios. Esta exhibición de coches y tiros está siendo muy celebrada por el público de Cartagena. Ahí en medio ven ustedes el Pony, en un lugar de privilegio, en el lugar difícil de las exhibiciones, tanto taurinas como ecuestres. En los medios. Es un Pony entero que tiene 5 años, de capa albino, con un metro 17 de alfada, de nombre cariñoso. Y va tirando de un modelo de coche jardinera. Es arreado por su propietario, Bartolomé Martínez Jiménez, alias el vinagrero. Y no porque el carácter se parezca a nada vinagrado, porque es un hombre simpático, cordial, ameno en sus explicaciones, que compró este caballo, no se sabe cuándo, pero que estaba... Bueno, no se sabe cuándo. Yo he averiguado que hace unos 4 años que lo compró, cuando estaba todavía muy pequeño, más pequeño de lo que es el Pony. Y poco a poco se ha ido definiendo como un caballo, en su especie, digno de premios, porque ha obtenido el premio y medalla de plata en el concurso morfológico de ganado caballar selecto, un sitio donde se entiende de caballos, nada menos que Jerez de la Frontera. El primer premio en el concurso de enganches en los caballos del vino año 1982, en Caravaca de la Cruz, ha obtenido también ese coche que ha desaparecido del ruedo entre los aplausos del público, el color de las cintas de la crin era los de la bandera española. Va a presenciar esta corrida junto al numeroso público que ustedes contemplan y bellísimas señoritas y señoras ataviadas con la clásica mantilla, el capitán general de la zona marítima, don Ángel Liberal, y el señor alcalde, don Enrique Escudero, así como el delegado del gobierno, don Eduardo Ferrer. También hemos visto un momento a don Pablo Francisco López, que es el propietario de la plafa de toros. Esta antiguísima plafa de toros, cuya cabida es de 8.000 personas, consta de dos pisos, tendidos y palcos, además de una terrafa que también puede ocuparse, en la que caben unos 2.000 espectadores. Su redondel mide 40 metros de diámetro y no existen corrales. Es esta una característica curiosa en una plaza de toros, pero no existen corrales hasta este preciso momento, porque a partir de mañana nos ha dicho el empresario voy a meter la pala mecánica y voy a empezar por imperativo del reglamento la construcción de los corrales. Hay 11 chiqueros. El conserje se llama Cuevas. Ahí observan ustedes cómo toda la parte delantera de los tendidos, la barrera, está no solamente adornada con colgaduras y reposteros y circundada por la bandera nacional, sino que presenta el atractivo difícilmente superable con tanta prodigalidad, porque es a todo alrededor del huevo, del ruedo, que no es ovoide, aunque se nos haya venido esa palabra a las mientes, por las bellísimas madrinas de las peñas y clubs. Aquí hay un gran espíritu de asociación taurinista, un gran espíritu de asociación de peñistas y ayer precisamente se ha inaugurado la peña de Ortega Cano, que es uno de los integrantes del cartel y que va a tener en adelante una peña multitudinaria. No es que se inaugurara ayer, sino los nuevos locales, aquello estuvo sensacional. El alguacilillo a quien tienen ustedes le llaman don Eloy y se ha destocado delante del señor presidente, que es don Antonio Santos Martín. El delegado señor Bollero y el asesor señor Navarro. El asesor taurino señor Navarro y el asesor veterinario señor Espinosa. Se inicia, como ustedes ven, el paseillo, don Eloy delante, Cano, el fotógrafo de las grandes solemnidades taurinas, no podía faltar. Está muy cerca Cartagena de Alicante y de allí ha venido a él, dispuesto a hacer historia con su cámara de este acontecimiento inicial de la temporada. Esta corrida que transmite Televisión Española desde Cartagena. Ahí vemos al señor Santos correspondiendo al saludo de los de a caballo, que son los que en ese momento se destocaban del castoreño. Y está sonando maravillosamente la banda de música Santa Cecilia. De Pozo Estrecho, pueblo cercano a Cartagena, de 4.000 habitantes, y que está incluido en este ayuntamiento. Esta banda fue fundada a mediados de siglo pasado y tiene encomendada la educación musical de los niños de la zona y especialmente de Pozo Estrecho, donde la afición por ella es inmensa. Se alternan en la banda los adultos, jóvenes y niños, predominando estos últimos bajo la dirección de su director, don Antonio Turmari, hombre de unas condiciones humanas y artísticas extraordinarias, y que nacido en Ibiza, por circunstancias laborales, habita en Cartagena, vive en Cartagena. Así, al televizarse esta corrida, sus paisanos tendrán ocasión de ver y de comprobar su gran labor. Hay una ovación inicial, como ya escuchan ustedes, al torero de la tierra y también a Gabrielito de la casa, que es el que abre, el que encabeza el cartel. Gabriel de la casa. Y se va a dar suelta al primer toro que pertenece, como los que posteriormente serán lidiados, a la ganadería de don Marcos Núñez, con divisa grana, oro y verde y negra. Señal brincada en las dos orejas. Procedencia formada en 1850 por la Casa Real Portuguesa, con reses de Beragua e Ibarra, anunciándose a nombre del duque de Braganfa. Don Antonio Flores, Don Ramón Ortega, Don Francisco Chica, Don Juan Salas, fueron sucesivos propietarios. Y ahí tenemos el primero de la tarde. Después, en 1966, la compraron Doña María Coronel y Don Marcos Núñez, quienes variaron el hierro y se anunciaron con el nombre del Rincón de los Barrios. Desde 1968, esta ganadería a la que pertenece el ejemplar que contemplamos lleva la nominación de don Marcos Núñez, aumentada posteriormente con reses de los herederos de don Carlos Núñez. Los toros pastan en Alcalá de los Gazules. Antes estuvieron en la finca Rincón de los Barrios. El mayoral a quien vemos entre barreras es José Manuel Iglesias. Gabriel de la Casa. Toma bien el capote, el toro. De Gabriel, que no ha conseguido fijarlo. Ya probablemente ese era el último lanfe de tanteo antes de que se le fuera el toro. ¡Gracias! 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 Alejandro González en el barilarguero que va por delante, hace puerta Tomás Sánchez Estremeño. Lástima que se haya arrancado tan fuerte y tan de largo, era muy difícil, es como coger una cinta en una carrera de bicicleta, pero no ha agarrado en sitio adecuado el pullazo Alejandro González. Pero el toro está empujando, ha entrado con bastante diligencia al caballo, ha rectificado la posición de la puya, era recomendable que no insistiera, que no apretara en el lugar donde había caído la puya. Peón de confianza, el de Gabriel de la Casa, su hermano José Luis de la Casa. Ahora ya nos emplea, como en la vez anterior y con Cornea. Se ha llevado, como ustedes ven, enhebrada la vara. Algo de desconcierto en el tercio de varas. Alguien que agarre esa vara, cosa exenta relativamente de riesgo por la distancia a que se puede realizar la acción. Esta plaza de Cartagena es de segunda categoría. El toro se llama Alguafilito, está marcado con el número 9, es negro, mulato, bragao y pesa 491 kilos. Bueno, quizá explique un poco el comportamiento del toro, el dato que les vamos a dar. Este toro nació en noviembre del 77. O sea que es un finqueño con toda la barba, aunque esta no se le ve. Tremendo encontronazo el que se ha propinado el toro, continuando su carrera detrás de Curro Álvarez. Que es uno de los tres peones de Gabriel de la Casa. Vamos a ver si hay acierto por parte del ejecutante de la suerte. Y se corrige un poco este toro que está desinquieto, desparramando la vista, acudiendo a todas partes. Y acumulando datos en un sentido que debe poseer, que debe adornarle, entre comillas, al cabo de sus años de asistencia. Se ha hablado mucho del toro, lo ha desequilibrado la vara, ha sido un poco suerte de derribo y acoso. Vamos, queremos pensar que sea eso y no la debilidad de los remos la que ha determinado que el toro se caiga como consecuencia de un tercio de varas. Parece que arrastra un poquitillo la mano derecha el toro. El encontronazo que se ha propinado contra un burladero del lugar próximo a nuestras cámaras ha debido también mermarle fuerza al toro. Pide el cambio. Gabriel de la Casa y queda ante el toro Curro Álvarez. Va a ir por delante, allá está al fondo, detrás del toro, José Luis de la Casa. Hermano del matador. Está lidiando, ese es Curro Cruz, Manolo Cruz. Curro Álvarez está lidiando. Allá con las banderillas en aspa, el subalperno de Linares. El toro ha planteado las dificultades lógicas de su facilidad y asimilación de sentido como consecuencia de la edad. Hemos visto nosotros el certificado y hay que tomar nota de este dato. Noviembre del 77, en el 82, cumplió cinco años. Ha tratado Curro Álvarez de echarle para arriba la cara al toro. Viene Gabriel de la Casa, muy entrenado, pero se encuentra como consecuencia del defectuoso desarrollo de la suerte de Varas, con un toro resermón, que no le va a embestir de manera clara. De ahí la técnica para tratar de sacarle el mayor partido a este toro que pertenece, repetimos, a la ganadería de Don Marcos Núñez. Y que estaba en uno de los pueblos más bonitos, allá al lado, allá al lado, Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cali. Decíamos que viene de hacer una temporada larga, va y viene con mucha frecuencia Gabriel a América, a la América española, donde se dan corridas de toros. Y allí ha toreado mucho, está muy impuesto, pero probablemente pocos toros habrá encontrado por allá que le planteen esta problemática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El toro, como ustedes han visto, ha ido buscando las tablas y de allí lo ha sacado Gabriel hacia los medios, terreno en el que él piensa que el toro y lógicamente ha de ir más, pero se va a ir arrimando otra vez todo lo que pueda hacia la barrera porque es un procedimiento para su propia defensa por parte del toro al buscar el refugio de las tablas. No tiene ya muchos pases el toro, habría que tirarle desde muy cerca, no quitarle la muleta de la cara pero la edad la está acosando. Aparte de lo que ha sido fundamental para el comportamiento del toro a lo largo de la línea esta línea que contemplamos, que es la suerte de Vara. Casi insensiblemente el toro se va para los adentros y ahí le tenemos ya, casi reculado en tablas, sin posibilidad alguna. Paco Lucas, el mozo de esto que es de Gabriel, le entrega el acero está a la derecha del espectador Curro Álvarez, atento salvo aquella primera entrada del toro al caballo viniéndose de lejos y pillando desprevenido al picador que no supo, y ciertamente es difícil, aunque se alargue la vara y se empine sobre la montura el picador, acertar en el sitio justo. Pero en fin, ya había rectificado y no sé, también era una cosa problemática dejar sin picar al toro. Está buscando la igualada es obvio que está buscando la igualada y que tratará de matar en la suerte contraria dada la tendencia del toro al irse a las tablas es presumible que a la salida del cruce el toro por esa su natural tendencia se vaya hacia las tablas y el torero pueda salir con desahogo pero a veces no hay más remedio que matar en la suerte natural y si se hace al volapie se pasa en la carrera que determina el vuelapie sin peligro para el torero sin peligro mayor claro, siempre hay un gran peligro se mueven en la barrera está el toro distraído después de cortar el camino de la salida al torero él no ha entrado con plenitud de confianza en el comportamiento del toro en cuanto a obedecer el tirón de la muleta y cruzar limpiamente pero ahí hay que entrar con un rayo con una centella y dejarse el toro atrás rápidamente si es que se agarra la estocada porque como se pinche ya es más difícil ha olido el toro como ustedes vieron la banderilla y son banderillas perfectamente confeccionadas por el conserje de la plaza Cánovas ha quedado atravesada le ha inutilizado de la mano izquierda perpendicular atravesada Luis José Luis de la Casa Curro Álvarez y Cruz preparado con la puntilla para finiquitar al toro más que el efecto de la estocada ha sido la lesión en el brazuelo hacia el que se dirige la espada en su trayectoria la ha inutilizado de la mano izquierda difícilmente se podrá levantar Cruz pero se levantó o ha intentado levantarse ahora al fallarle la mano izquierda no ha podido consumarla a ti que amas el mar quiero entregarte mi obra definitiva Los Secretos del Mar Los Secretos del Mar cada semana dos fastículos uno con los diarios de viaje del comandante Cousteau y otro con su gran enciclopedia del mar y una colección de las mejores diapositivas de Cousteau y además esta semana gratis un calipso para que lo construyas en casa Los Secretos del Mar editada por Urbión ¿Te hace tú mismo tu propio calipso? Me gusta comer en casa Nos gusta comer en casa Me gusta comer en casa con doble caldo Starlux Juegue y gane el doble hay miles de premios y comodines si los junta el doble hasta cinco millones Doble caldo de carne Starlux en casa y allá va camino del desolladero el primero de la tarde Cartagena siempre ha brillado por sus profesiones de Semana Santa ¿Y qué tendrá que ver eso con una retransmisión taurina? Pues sí es que esta corrida se hace a beneficio de la cofradía de los californios Son tres las cofradías pasionarias que desfilan desde el Domingo de Ramos al de Resurrección La cofradía Marraja que es la más antigua y que data nada menos que de 1565 a la que sigue la cofradía California que es la organizadora de esta corrida de toros y cuya cofradía data de 1747 y la tercera es la cofradía del Resucitado la más joven constituida en 1945 cofradiera Cartagena que está ya preparando lo lleva haciendo durante todo el año sus suntuosos desfiles profesionales un prodigio de luminosidad y equilibrio y ahora corresponde el turno ahí lo ven ustedes el número del toro se llama Beltranejo pesa 472 kilos número 51 y este nació en mayo del 78 o sea que en mayo también finqueño este toro corresponde la lidia de este toro corresponde a José Ortega Cano el torero de la tierra ahí está recogidito de pitones se llama Beltranejo es negro mulato y bragao y ahí está Ortega Cano muy toreros esos dos lances adelantando la pierna y parándose ahora en esas verónicas que jalea el público el toro toma estupendamente el engaño va cortando el viaje sobre todo por el lado izquierdo y el acoso y la codicia del toro le ha obligado a dar dos medios verónicos Ortega Cano que tiene dos maites nada menos dos maites los trofeos de San Isidro de 1980 la mejor estocada de la peña Maite la peña Andanada el ayuntamiento de Madrid y en las corridas de Alonso Moreno de la cova y de Alipio nada menos y también en San Isidro del 79 también la mejor estocada fue premiada por Maite esa benefactora de la fiesta nacional con el estímulo de sus trofeos famosísimos muy bonito eso casi una larga lagartijera de haber salido andando cuando se ha echado el capote al hombro así lo hacía lagartijo el grande vamos a eso se llamaba una larga lagartijera aquí torearon Machaquito y lagartijo chico y bienvenida padre una corrida memorable es Rafael Atienza muy bien muy bien ha estado Rafael Atienza midiendo perfectamente al toro en la vara dejándolo para que vaya perdiendo poder poquito a poco si ha lugar con otras varas Rafael Atienza nos dicen que va a ir con Curro Vázquez ese gran artista linarense que el año pasado nos dejó un regusto sensacional en su actuación madrileña vamos a ver Ortega Cano ajustadísima esa chico del toro está recogidito y se ha ajustado pero que muy bien Ortega Cano pide el cambio para que no se le mermen las fuerzas con la intervención de los varilargueros y el presidente señor Santos accede pide el público que sea él quien banderille ahí vemos a Corbelle Rafael Corbelle se dice y esto es una noticia a fin de cuentas esta transmisión que realiza Televisión Española es una transmisión informativa se dice que Rafael Corbelle y Mollejas van a ir con José Luis Palomar torearán siempre que puedan y con el natural permiso de José Luis pero van a ir con José Luis Palomar que es quien se presume que de todos los aspirantes al trabajo de Corbelle y Mollejas es el que va a torear más va a banderillear por fin José Ortega Cano es un torero muy completo Ortega Cano nacido aquí en Cartagena es Corbelle el que ha dejado al toro en suerte muy bien va con el segundo par Ortega Cano a otro terreno hay que llevarse al toro centrarlo un poco más perfectamente reunido ese último par sacándolo de abajo y que se aplaude por todo el público la plafa registra por lo que vemos creíamos que a nuestra espalda estaba el hueco y que Ramón Diez eludía el sacarlo pero pueden muy bien los objetivos de las cámaras redondear la posición de ellas y observarán ustedes como hay un lleno a pesar de lo que tienta la comodidad de ver por televisión una corrida de toros al hilo de las tablas esto es un adorno lo de subirse al estribo al sesgo al sesgo prácticamente porque el toro estará con la la penca del rabo perpendicular con la posición de su espinazo perpendicular a la barrera debe estar cuando reciba el par si es que consigue colocarlo esperamos y por lo menos deseamos que sí Ortega Cano pero se mueve ahí está exactamente justo justo cuando el toro venía con bastante codicia porque al toro se le ha picado muy poco vamos a ver si no va a tener que sentirlo Ortega Cano que se le ha venido con tanta fuerza que ha tenido que forzar un poco y dejarse algo atrás el par tiene unas facultades estupendas Ortega Cano pero su actuación en el tercio de banderillas no ha podido ser más brillante también el manejo de la capa con aquellas aquellos dos lances de tanteo adelantando muy toreramente la pierna derecha fueron muy bonitos seguidos por aquellas Verónicas y las Chicuelinas aliaba Brifeño ha pasado por allí por detrás Brifeño un miembro de la cuadrilla de Ortega Cano que es de Tetuán de las victorias vamos a ver ahora tendrá que enfrentarse no solo a la condición de un toro con cuajo aunque no tenga muchos kilos un toro que no está suficientemente picado ya han visto ustedes como se fue arriba y sobre todo en el último par se lo puso difícil ya es difícil también por si solo el poner un par al sesgo está tan entusiasmado Ortega Cano que me parece que se le ha olvidado brindar este primer toro como es prefectivo reglamentariamente a la presidencia ha brindado al cielo ha brindado pues no sé si al señor Bonet de quien era muy amigo ayer fue un acto emocionante en su peña en la peña donde se rindió un homenaje a Inés Martínez un hombre benemérito de la actividad de las peñas muy bien él entiende que aquella fuerza que tenía que perder el toro en la faena de muleta había que dejársela crecida antes los pasodobles el inolvidable maestro franco camino de rosas y agüero y ahora el pasodoble el gato montés de penella para que te acuerdas Emma de esta música está muy bien muy tranquilo muy entorero con los pies quietos en la arena los grandes entendedores de toros pues no ya un torero acreditado pues arte dominio etcétera etcétera culminan su observación si no lo han hecho al principio mirándole las zapatillas hasta que no ha pasado el toro hasta que no se ha rematado el pase no hay que irse muy bonito abriendo el compás y que bien ha tirado del toro ahora con ese bajo de pecho el público el público está con muchas ganas de aplaudir cartagena entera se volcó anoche en la inauguración de los nuevos locales de Ortega el que no estuvo el que no estuvo a la altura de la circunstancia fue el conferenciante yo que no me meto con nadie me tengo que meter con el conferenciante se va cortando va cortando el viaje el toro y va desparramando la vista hay una ligera brisilla él lleva lejos el toro remata el pase como es perfectivo ahí trompicó un poco la muleta pero ha sacado dos o tres naturales muy buenos poniéndose en la distancia ligando como en esta ocasión no se puede ligar si no se remata bien el pase y ese cambio de manos muy garboso con la sonrisa de la satisfacción en la faz de Ortega Can campeón de Cartagena repetimos vive en San Sebastián de los Reyes hay otro club taurino muy prestigioso aquí en Cartagena el club taurino así se llama y la peña Ortega este famoso pasodoble taurino con los oles incrustados y en esta ocasión reales verídicos auténticos sobre la marcha ha ligado muy bien ese segundo pase con la derecha y ahora se le ha quedado algo al no distanciar al toro en el pase pero lo está haciendo muy requete bien Ortega Can esperemos que ahora que la corrida ha entrado por derroteros de éxito por lo menos de satisfacción para el público presente y suponemos que ausente hoy hoy televisión ha convocado a todos los aficionados de España el bolinete como iniciación de otra serie de derechazos está ligando muy bien no se distancia del toro no se va y no viene y no busca los aplausos del público sino que los provoca con su actividad del toro así debe ser será más o menos el gusto de unos de otros pero él está cumpliendo su cometido con oficio no exento de arte ha querido consumar un redondo pero ya el toro que está afectando todos los muletazos que quiere darle Ortega Cano el toro hay que decirlo y no hay que decirlo porque se está viendo es muy bueno muy bueno le ha dado bastantes facilidades a Ortega Cano y en Alcalá de los Gazules estarán viéndolo con satisfacción buenos pastos para buenos comportamientos y ahora el fuerte no el fuerte ese que está sobre el puerto defendiendo la bocana sino el fuerte de José Ortega Cano la estocada repetimos que tiene dos veces el premio Maite el de la peña Andanada y el del Ayuntamiento de Madrid en las corridas de Alonso Moreno de la Cova y Alepio muy confiado que bien toma la muleta el toro don Marcos tiene que asistir con plafidísimo a este comportamiento de este ejemplar de la corrida que ha enviado a Cartagena y vamos a ver ahí también en la suerte contraria hasta el puño ha entrado recreándose en la suerte los pañuelos empiezan ya a poblar los tendidos lástima que le haya pisado la muleta ha entrado con suavidad de ahí que no haya profundizado con la cruz hasta el pelo que no haya tocado pelo y se haya quedado una cuarta por ahí pero vamos la estocada es presumible que surta efecto fíjense que bonitas esas guirnaldas sobre los colores de la bandera nacional el empresario Doroteo de Pedro ha echado el resto en la organización de esta corrida de colmenar de oreja de donde era Juarón el inolvidable del moral a quien vamos a rendir un homenaje pronto Brifeño y Corbelle va a intentar el descabello cosa que siempre entra soña un riesgo y es un cara o cruz para la culminación de la faena para finiquitar al toro pero que el público lo estima en mucho el fallar o no fallar en un descabello la estocada ha estado a tono con todo el contexto de la faena que ha llevado a cabo Ortega Cano a este bel tranejo que nació en mayo del 78 negro mulato y bragao a cuya lidia sobre todo en la muleta ha estado muy bien organizada la lidia de este toro desde su salida en el tercio de varas estuvo muy bien a tienza sobre Brifeño se ha venido el toro se ha precipitado se ha precipitado Ortega Cano porque el toro estaba tapado tenía la o estaba iniciando la cabezada hacia arriba y hay que sostenerle con la cabeza abajo para que deje al descubierto el hoyo por donde fatídicamente ha de penetrar el verduguillo se va desasosegando el toro perdiendo fuerza lógicamente pero no encuentra Ortega Cano ya lo avisábamos era el riesgo de enfriar el entusiasmo del público de deslucir la faena desmollejas el que está con el toro con un bonito terno celeste y plata que estará viendo Gregorio Sánchez lástima que no haya sido la primera pero los pañeros vuelven a surgir los tendidos ya estaban en ellos antes ni siquiera de entrar a matar Ortega Cano ahí va Don Eloy el alguafilillo fíjense ha entrado bien el toro se vencía hacia el lado derecho pero ha cruzado muy bien imagínate esta merienda con plalín las meriendas ya son fiestas divertidas y exquisitas con la crema de pralín vas a disfrutarlas el bombón para un car crema pralín pralín el bombón en crema dejador uy lo que regala ahora pralín cantidad de juegos felices muchos para que cambies elige tu juego con bombón en crema pralín que sean Donuts fíjese bien estos son Donuts que sean Donuts fíjese bien estos son Donuts recién hechos tiernos fíjese bien estos son Donuts solo los Donuts tienen el delicioso sabor Donuts que sean Donuts el público ha pedido la presidencia la concesión de trofeos la presidencia ante la petición del público ya se sabe que la primera oreja la otorga el público con la unanimidad de su petición la otra es el presidente el que la otorga se la ha reservado el presidente y por lo tanto ahí tenemos a Eloy el alguafilillo de la plafa de Cartagena con el trofeo conquistado en buena ley por Ortega Cano para entregárselo en cuanto las mulillas un brioso ilustroso trío de mulillas que parecen deméntrida se aplaude justamente al toro el toro ha sido extraordinario para el capote para el caballo aunque no se ha insistido en virtud de que Ortega Cano quería que se quedara con fuerzas que se quedara con potencia suficiente para sacarle los muletazos que le ha dado que han sido numerosísimos satisfecho Ortega Cano de quien repetimos algunas fases de la faena de muleta que ha realizado Abel Tranejo de Don Marcos Núñez Observen como el toro toma perfectamente sin inclinaciones malignas a uno u otro pitón flores ovaciones ahí está Don Pedro Don Pedro Guillén me parece que está acompañado por Pepe del Rincón que ha sido homenajeado en Murcia Don Pedro Guillén es un traumatólogo ilustre de Archena que ha venido aprovechando el fin de semana y su afición a los toros aquí a solajarse con esta tarde esplenda que disfrutamos en Cartagena observen vean como fija de frente como el toro ha obedecido en el punto justo ahí se le ha ido un poco la buleta hacia arriba está sometiendo el realizador primero a examen cuando ha transmitido directamente la faena pero ahora es una revalida bueno un conejo y otros dones de la tierra le son entregados a Ortega gana el super premiado de trofeos el que espera abrir y romper esta temporada ya en su camino y hacia el éxito que anhela desde hace ya varios años que tomara la alternativa nació aquí en Cartagena el 27 de diciembre del 53 y tomó la alternativa en Faragoza el 12 de octubre del 74 que fecha más bonita en Faragoza y en toda España José María Manzanares fue su padrino y Paco Bautista el gran torero jiennense me parece que se ha retirado fue el testigo el toro de Osborne yo le vi esa corrida se llamaba Pedillero número 127 y era negro Bragao confirmó el 14 de mayo del 78 de manos de Antonio Rojas y con Lorenzo Manuel Villalta como testigo el torero cuyas actitudes conoce Diego del Moral el presidente de la Federación Manchega como nada tuvo Ortega ganó una actuación bastante lucida en la corrida última de la prensa y fue indultado su toro aquel toro de Victorino que tardó tanto en entrar en los chiqueros creo que aproximadamente una hora que tiempo se perdió un locutor un comentarista que yo conozco por haberse hinchado de hablar durante tanto rato pero no estaba allí estaba de viaje y se lamentaba conmigo porque es bastante próximo a mí ¡Berricho! y este toro corresponde a Tomás Campuzano estaba programado estaba en el cartel su hermano que fue el primero alternativado de los dos pero no se ha caído del cartel se cayó sobre una arena americana en una jornada de la que nos dice que va mejorando va mejorando sensiblemente estará él viendo la corrida en Sevilla se ha venido cargado de trofeos de América para Antonio Campuzano el triunfador el año pasado en la feria de abril de Sevilla que dos orejas y que oreja posterior cortó aquella tarde como consecuencia del local salió por la puerta grande la puerta del príncipe está un poco remiso en salir el tercero de la tarde se llama afectísimo vamos a ver si además es también seguro servidor a mí no me gusta tampoco eso de servidor los toros si son toros y cumplen no tienen por qué servir no tienen por qué salir ya con la presunción por parte de quien ha de lidiarlos o del público o de a quien le interese de que va a servir el toro el toro sirve siendo toro y comportándose como toro en la plaza luego hay que servirle a él la lidia adecuada pero esto de afectísimo se prestaba para lo de seguro servidor y no era cosa de perder que estará haciendo afectísimo ahí está qué bonito toro qué bonito toro número 26 negro bragao y girón 492 kilos de peso mal asunto se ha roto el pitón izquierdo se ha roto del topetazo con qué codicia no habrá embestido qué peligroso es esto de pitar desde el burladero a los toros pues ya se ha desgrafiado el toro un toro con tan bonita lámina y ya se termina de echar abajo el cajón es lástima no es motivo para pedir la devolución del toro ahora si el presidente quiere hay un artículo en el reglamento que dice que si el público se pone pesado pero aquí el público está muy correcto nada de pesadez de ninguna clase ni de visos de escándalo público el toro se ha venido abajo se ha hecho polvo ya es justificado que se caiga ha sido un topetazo tremendo nosotros hemos visto en algunos sanfermines Diego Puerta se acordará era un toro suyo que salió como una flecha de los chiqueros y se mató de un encontronazo contra el pilarón de una puerta de la plaza de toros de Pamplona ahí estaban todos los del Club Taurino de Pamplona con Ángel Munuce a la cabeza y José María Pérez a la fan ese gran poeta que actividad más extraordinaria está realizando el Club Taurino de Pamplona ahora al recordar aquel toro que se estrelló y que correspondía a Diego Puerta es una verdadera lástima porque el toro con una lámina tan bonita y con una había tardado mucho en salir de los chiqueros son 11 chiqueros los que hay a los que los toros pasan directamente no pasan por corrales repetimos es Guillermo de Alba hay un sobrero también de la misma ganadería pero reglamentariamente repetimos un toro que se accidenta en la plaza no puede devolverse al corral reglamentariamente repetimos el primero en sentirlo es Tomás Campuzano porque él no se alivia y esto supone un alivio claro que el toro ha perdido hasta la fuerza necesaria para sostenerse en pie Barroso y Chocolate son los barilargueros de Tomás Campuzano Barroso es el que ha ido por delante no puede provocar la reacción del público favorable es la buena voluntad de Tomás Campuzano dar esos lances por el pitón hiriente que puede herir afiladísimo pitón el pitón derecho lo mismo que era el izquierdo dudo que haya otro toro enchiquerado con una cornamenta más eurítmica en términos arquitectónicos en términos de geometría es decir tan igual el pitón izquierdo al pitón derecho Guillermo de Alba es probablemente se le echaría en cara al presidente por no pocos entendidos de palabra y por escrito si accediera a la devolución del toro por otra parte el público no ha mostrado un interés exacerbado está correctamente pidiendo la devolución que cada vez se hace más difícil ha ido Pedro Soriano después de Guillermo de Alba y ahora cierra Guillermo de Alba pero no ha lugar a que cierre porque ya se cambia el tercio Gabriel de la Casa ahora Tomás Tomás tiene que realizar la faena entre el disgusto del público molesto porque por desconocimiento del prefecto reglamentario pues ha pedido la devolución y el presidente nada que objetar al presidente ha estado en su papel en su papel ¡Gracias! Yo estimo que Tomás está haciendo lo que debe hacer Un torero consciente de su responsabilidad No volver la cabeza a mirar al público Decir que aquello es Un toro impropio de que se le haga faena Está por un pitón, está por otro Ahora de no haber tenido el pitón Desmochado Había sufrido un revés porque se ajustó demasiado E incluso el pitón colgante le ha rozado la taleguilla Quitando desde lejos y por el pitón intacto Ya no se puede juzgar al toro El toro está descompuesto No desasosegado, pero ya el toro afectado Extraordinariamente por el percance Es presumible que no esté comportándose ni puede comportarse Como si hubiera quedado intacto el pitón izquierdo Fue un tremendo encontronazo contra un burladero No vi quien le tiró hacia el burladero Pero vaya mi voto de censura para él No puede hacerse eso Es más, el reglamento lo prohíbe Bueno, ya hemos cumplido Tomás Y el público sí que está Impaciente Porque ve que En estas circunstancias El lucimiento es imposible No, no pilléis el riesgo El riesgo este toro hubiera sido un buen toro no se ha ido ni una sola vez un poco de lanterilla y algo desprendida están Guillermo de Alba y Tito de San Bernardo este otro Manuel Rodríguez del toreo y Fernández el sevillano Tito de San Bernardo ¡Gracias! 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 habrá que ir por el estoque de cruceta y así adelantábamos ya va Tomás Campuzano por el estoque de cruceta que le entrega su hermano su hermano Enrique que es un mozo de estoque ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El apoderado de José Antonio Gambuzano no ha querido aprovechar la arrancada del toro. Ahora ha profundizado más, también ha quedado un poco de lanterilla y algo caído. ¡Vamos! 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 Allá ha pasado Don Marcelo por detrás del lugar donde ha doblado el toro, el crítico taurino Don Marcelo. Es Oriano. Tiene la cara arriba el toro y ahora toda su anatomía. Había que haber atacado al trascuerno el acto del descabello. Porque cada vez que levantaba Pedro el brazo, el toro echaba la cara arriba. ¡Vamos! 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 Aquí se ha acompañado. Cuidado que si no puedo, hijo. Vamos a ver. ¿No puedo? ¡Vamos! No puedo. ¡Vamos! 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 ¡Que si no puedo adotar! ¡Vamos! Ya quedó para el arrastre. Prestigio. Confort. Potencia. Economía. Gama Talbot Solar y Talbot 150. Prestigio y versatilidad a su alcance. En Talbot aceleramos. ¿Subes a tomar algo? Bueno. ¿Qué quieres tomar? ¿Tienes flanes? ¡Claro! ¿Danone? Sí. ¿De huevo o de vainilla? Yo de huevo. Pues yo lo tomaré de vainilla. ¿Ponemos música? ¡Me gusta! Flan Danone. Alimenta que da gusto. Pues sí, hablábamos de Segura, el apoderado de José Antonio Campuzano. José Antonio está en Sevilla. Luis Segura aquí. Y nos ha traído la placa que ha ganado tan brillantemente durante las corridas de la decimoquinta Feria del Sol en Mérida. Con en Mérida febrero de 1983. La Comisión Taurina Municipal del Distrito Libertador otorga esta placa a la mejor faena. A José Antonio Campuzano. Bueno, otra faena importantísima es la que está realizando científicamente cerca de él, el doctor Ramón Vila. El famoso cirujano de la plafa de la real maestranfa de Sevilla. De acá hasta le viene al galgo. Se pondrá en condiciones inmediatamente de volver a los ruedos. Vamos a ver el alguafilillo, está por allí. Ayudando al acto difícil de preparar el arrastre de este toro. Porque al no encontrar la obstrucción, la soga o la cadena que le ponen al cuello al toro para el arrastre. En virtud de que ha perdido prácticamente el pitón izquierdo. Al no haber asidero. Como no echen un doble nudo en el pitón derecho. Todo esto se obviaría. Pero se afearía también. Con el carromato aquel de las plazas. De algunas plazas de América. En Quito lo hemos visto el día aquel del diluvio de Pedrisco. Que nos cayó encima y que todavía nos tiene magullados. Ven ustedes como han tenido que atar la cadena a un solo pitón. Ha sido laborioso. Están llegando montones de telegramas. Aparte de los que llegaron antes de venir. Cuatro y cinco y diez días cuando se supo que se iba a dar esta corrida. Y como no el murciano y redento en lo de la construcción de la plaza de Toros también anda por aquí. Pero bueno, aquí te esperábamos. Vamos a hacerlo en una pequeña entrevista. O por lo menos que nos diga, utilizando el micrófono de las entrevistas, que nos diga si no ha conseguido nada después de llevar tres o cuatro años y redento por ahí. Bueno, el levantino que durante estos últimos años ha sido más levantisco que levantino. Pero que ahora es el levantino contentísimo. Y es una noticia. Es una noticia importante con cierto contenido de humanidad. Este hombre que se ha partido el pecho por ahí reclamando su terreno para su plaza de Toros. Y además para dedicarlo a una escuela taurina como esa de Montepicayo. Esa gran escuela de Montepicayo. ¡Viva el levantino! ¡Viva el levantino! ¡Viva el levantino! Este toro corresponde a Gabriel de la Casa. Vamos a ver si tiene suerte. Se llama Batacán. Número 36, negro. 489 kilos. Muy bien. Se ha quedado quieto en esas dos Verónicas con los pies juntos. Manes de Manolo González. Y de Chicuelo, que fue el primero que empezó. De Manuel Jiménez Chicuelo, el niño de la Alameda. De Sevilla tenía que ser. Fue el primero que se lanzó a torear con los pies juntos. Al menos el que yo recuerdo. Y el que yo he observado y he estudiado en su toreo. Aquel Manuel Jiménez Chicuelo, que tiene todavía mucho que decir en la historia del toreo moderno. Vamos a ver si no tropiezo otra vez. Está buscando las vueltas al caballo. Pero no es un defecto del toro, que desde luego ha cabeceado. Ha tirado derrotes en el peto. No empuja mucho. Tiene flojera de manos, de remos. Sino que al ir hacia el caballo, inicialmente, al caballo de Tomás Sánchez Estremeño. Le dio un capotazo Curro Álvarez para desviarle de su trayectoria. Y que no pillara desprevenido a Tomás Sánchez Estremeño. Pero decididamente Gabrielito no está teniendo suerte. Batacán nació en febrero del 79. Y casi sin picar, vamos, sin casi, porque solo ha tenido un picotazo, un refilonazo, que se llama. Lo que eran muchas de las antiguas varas, cuando los caballos no estaban protegidos por el peto. Y que se habla de 14, de 15, de no sé cuántas varas. Que no eran nada más que picotazos, porque inmediatamente el picador y bien que lo sentían. Entonces sí que era una profesión arriesgada y difícil el ser picador de toros. Y además ser picador bueno, como había tantos. Ahora no faltan, no es esto una crítica indiscriminada. Sino que es otra cosa, la suerte de varas ya no es la misma. Hubiera pasado con mucha justeza el toro. Pero así como hay algunos toreros que se duermen en la suerte, con el mimo que la realizan. En esta ocasión se ha dormido el toro. ¡Ay, ay, ay, ay! Y pasamos al tercio de banderillas. Prácticamente el toro no ha sido picado. Escurro Álvarez. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido Curro Álvarez el que ha puesto este par el antiguo integrante de la cuadrilla del arte en compañía de los Ortiz malagueños se pide el cambio quiere hacer lo imposible está recurriendo a todo Gabriel para ver si puede dar algunos muletazos y no ha lugar a que Manolo Cruz el linarense ponga el segundo par bueno, telegramas están llegando de todas partes no es que tengamos prohibido el dar la procedencia de los telegramas y es más creemos que es un justo tributo a la labor que realizan las peñas porque no damos telegramas con nombres de personas que quieren escuchar su propio nombre a través de la televisión sino de las peñas en las que están integradas tantas y tantas personas y que corporativamente nos mandan un telegrama telegrama costoso hay algunos que tienen hasta 50 o 60 palabras y habría que corresponderles vamos a ver Gabriel siguiendo en su línea del deseo de triunfar y cayó boca abajo la montera esto de las supersticiones de los toreros de esto habrá que hablar algún día a ver si se ha repuesto el toro si se ha rehecho si se ha ido arriba si se ha fortalecido con las carreras anteriores ocurre y esto lo hemos dicho muchas veces que en los encierros de Pamplona no se merman las facultades de los toros a muchos años se caen menos en las corridas sanfermineras que en ninguna otra después de la paliza de la carrera de la mañana y de los resbalones en la calle de los trastazos que se pegan los toros quizá sea una gimnasia recomendable Gabriel conoce el oficio se alternativó el 9 de agosto del 67 el toro está derrengado de los cuartos traseros no tiene fuerza de ahí que se defienda y entre sin quietud en la cabeza corneando a diestro y siniestro sobre todo a diestro pero no tiene no tiene peligro este toro si técnicamente se comporta el torero como es presumible y como ha demostrado en tantas ocasiones de manera correcta ante él ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al Buzz! ¡Suscríbete al canal! y el toro pues tiene codicia y no se va y toma bien la muleta el defecto es que no tiene muchas fuerzas pero no es un toro peligroso observen ustedes humilla al tomar la muleta no lleva la cara arriba ha permitido que Gabriel ligue admirablemente esos dos pases es el fundamento del toreo la ligazón yo esos toreros que dan dos pases se retiran, van, vienen, vuelven me ponen de mal humor de ahí la necesidad de que se conozcan los fundamentos del toreo y las tauromaquias y se lea a los críticos y a las personas entendidas todos los que dan dos y la como normal de aquí con es Extraordinariamente bien está sonando la banda de música. Se aplaude justamente porque el muchacho está mostrando una voluntad extraordinaria. ¿Cómo se puede abandonar el propósito de quedar bien ante una circunstancia negativa como es la escasez de fuerza del toro que no ha permitido prácticamente que se le pique? Hay que estimar la buena voluntad de Gabriel. ¡Gracias! Está mostrando una enorme voluntad y sacando partido de un toro que por otra parte no se puede calificar como malo. Este toro no es malo. El toro acude, el toro no se ha ido al torero. Está escarbando pero en esto habría que discutir muchas veces lo que significa escarbar el toro. ¡Gracias! Ha aguantado ahí al revolverse rápidamente el toro, al no consumar el viaje que le mandaba la muleta. El torero es el conductor del toro y no es degradar ni desmerecer lo que significa que el torero tire del toro. Pero a veces se le rompe un palier. Es un accidente mecánico. También tiene accidentes fisiológicos el toro. Dentro de la contrariedad de no haber encontrado el toro que él apetecía, está contento Gabriel de la caza. El hijo de Morenito de Talavera, aquel sensacional banderillero. Todavía le recordamos cuando tomada la alternativa por Gabrielito estaba él entre barreras, desasosegado, dispuesto a saltar en cuanto un toro daba un aviso. Porque no solo los presidentes determinan que se den aviso. Los avisos honestos y malos, si no son atendidos, son los que dan los toros. Vamos a ver ese molinete si se consuma. Y muy ajustado. Está demasiado cerca porque así no existe además la condición del toro. Hay que quitarle la muleta de la cara. Amparito Roca, detenidor. Y hablando de pasodobles. Aquel del maestro Álvarez, que se gestó y nació aquí, en Cartagena. Suspiros de España. ¿Cómo se acuerda de Suspiros de España? Doña Concha Piquet. ¡Aplausos! 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 Las Manoletinas, José Luis de Córdoba, que aquí está tu ascendencia presenciando la corrida. Recuerdo a Manolete, el último libro de José Luis de Córdoba. ¡Gracias! A buscar el acero y a matar. Ha sido un pinchazo hondo. En un sitio estupendo. Menos mal que el toro estaba distraído y no estaba atento a la circunstancia adversa que ha deparado el resbalón a Curro Álvarez. Yo he visto morir toros con pinchazos de S.J.S. en ese sitio. O al menos doblar. Para propiciar la intervención del puntillero. Tócale, tócale, tócale. ¡Tócale, tócale! ¡Tócale! Tócale, 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 tócale. Fuego adierto Gabrielito. y terminó con Batacán de un cerpero de escabezas. Hay niñas que no perdonan la nocilla. Luego se lanzan a la pista descienden con fuerza y no perdonan. Nocilla les da siempre la energía que necesitan. Nocilla, no hay otra igual. Y ahora auténtica nocilla en dos nuevos envases nocilla 200 y nocilla 500. Toma ya. Ahora tienes algo nuevo un refresco original con gas. Toma ya. No lo ves para mañana. Toma ya. Capacán, Capacán, Toma ya. Se han pedido trofeos para Gabriel de la Casa y la presidencia ha accedido a la petición del público que ha sido unánime y ahí vemos a Don Eloy que es el nombre del mote con que se conoce a este ha puesto al guafilillo al que habría que quitarle el diminutivo por la amplitud de su naturaleza. espera con el apéndice auricular a que vaya Gabriel de la Casa a recoger la oreja de su oponente. Repetimos que esta corrida está organizada por el empresario Don Doroteo de Pedro en colaboración con la cofradía California que celebra cofradía que celebra el bicentenario del ingreso en la hermandad como hermano de número del rey Carlos III Ahí va Gabriel contento con la boca un poco reseca todavía del ajetreo de la línea Los areneros alisando el ruedo ¿Te gusta eso César? Como esa peña pujante que en Madrid tienen los areneros y que se propone y organiza infinidad de actos culturales ¡Qué bonito! Y qué provechosa es la presencia de un artista en esa peña los areneros sin quitarle sensibilidad y quizá condición de artista algún que otro miembro arenero también de esa peña que nosotros queremos mucho pasamos de nuevo algunos aspectos de la faena que Gabriel de la Casa ha realizado con su segundo toro ya en la fase final por alto van todos los toros y van estupendamente y corresponde el turno ahora cuando termine de dar la vuelta al ruedo triunfal Gabriel de la Casa a Campuzano a Tomás Campuzano ya hemos dicho que que tomó la alternativa y si no lo hemos dicho lo decimos en Sevilla el 24 de abril del 79 Purro Purro Romero el de las cinco corridas de este año en la Real Maestranza fue su padrino y el Viti el testigo y a propósito ahí vemos entrar a mandar y ha dejado observen ustedes como el propio Gabriel de la Casa conocedor del efecto de las estocadas y supo que ya había mermado la fuerza del toro ese pinchapo hondo en su sitio ha salido ahora a los medios lleva como ven ustedes un ramo de flores aquí hay flores en abundancia el sol no se ha ido se ha conubilado un poco se ha oscurecido un poco ya trepando sobre los tendidos pero da gusto ver los tendidos de esta plaza totalmente llenos valdría decir casi llenos no decimos abarrotados porque es un término absoluto y ya huelga decir totalmente abarrotados Ortega Cano dispuesto decíamos que le había había sido testigo el beat y a propósito a propósito Florentino Díaz está preparando un libro yo lo he leído con el prólogo de Mariano Tudela el autor de Torerillo de Invierno ese famoso Martín prologado por Fela va va a tener mucho eco el libro de Florentino se escribe muchísimo ahora de toros Pepe Dominguín que agarra la pluma como las banderillas Paco Alcalde Gallito el Pipo ahora Díaz Flores se está escribiendo más que nunca y se anuncia para muy pronto la salida de una revista taurina con periodividad mensual fiesta brava estamos Castro y Posadas anhelantes de ver la revista un poco Vizco del izquierdo es este Simpatía se llama vamos a ver si lo demuestra pertenece como los anteriores a la ganadería de Don Marcos Núñez que susto que susto hemos pasado como pillamos de espaldas a quienes se guarecen en ese burladero es Briceño el que ha pasado también el susto es más que nosotros Corretón está este Simpatía vamos a ver si Ortega acá no consigue fijarlo muy bien Ortega acá no ganándole terreno al toro se ha terminado por llevárselo a los medios que es el sitio bueno si observan ustedes en alguna de las tomas de nuestro realifador a la cabeza del toro es curioso la 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 forma que tiene de ser visco que no es casi una definición exacta porque lo que tiene es desequilibrada la cornamenta que empieza a ser visco no en el pitón que lo tenga más bajo que el derecho porque es visco del izquierdo es la repetición de los lanzas iniciales sino que que tiene desde la cepa del cuerno desequilibrada la cornamenta observen ustedes toda la pala y el pitón hacia abajo tenemos detrás de nosotros no lo pueden captar las cámaras hasta un miembro de la cofradía de los californios vestido de cofrade va a poner en suerte Ortega Cano a simpatía José Luis Llorente ha entrado un poco zigzagueante el toro quizás porque se ha movido a la izquierda de la cabalgadura que es donde deben estar los toreros y uno se había quedado rezagado en el lado derecho y al pasar por detrás del caballo ha motivado el zigzagueo no se emplea no se emplea el toro se ha empleado más José Luis Llorente ya es comodidad estar viendo el propio ganadero desde Alcalá de los Gazules o desde Cádiz el comportamiento de sus toros ahora le ha tapado el caballo un motivo de contrariedad y de disgusto porque el toro ha doblado las manos Marcos un picotazo nada más un picotazo Ortega Cano quiere aprovechar las escasas fuerzas del toro y de disgusto y de disgusto y de disgusto es verifeño y va a banderillear Mollejas. Tranquilo, que no se mueva mucho al toro, que no se le capotee, eso dice fuera de cámara Ortega Cano. Pero ¿cómo? Ni un solo par, porque va a ponerlos él. El público le ha pedido, y con la blancura impoluta del papel adornando las banderillas, va a cubrir él también la suerte en este toro. Las banderillas que hace Juan Cano Basalcraz. Inés, te voy a brindar este par de banderillas, pero creo que tú te mereces el toro, no uno, sino todos de una temporada, porque eres buena persona, va por ti. Ustedes no lo han visto, pero yo llevo viéndolo desde hace muchísimos años. La actividad fabulosa de Inés Martínez González, aquí en Ortega Cano, le ha brindado este par de banderillas. Consciente de que no solo merece el par de banderillas, la ejecución, claro, porque hay que hablar con propiedad, no anfibológicamente, sino el toro entero. Ayer se le rindió a Ginés un homenaje en la peña de Ortega Cano, memorable para él. Creo que no se olvidará en toda la vida. Reedición del Gato Montez. Llega un telegrama de la meña, el pireo de Alcalá, la real, y de la peña galletano de Andújar, un tonero gitano que habrá que verlo. Bonita el adorno para la ejecución de este par. Hay un amago de espontaneidad por parte de un espectador que no estará en sus cabales, ha distraído al público en la ejecución del par. De Ortega Cano. Ahí véanlo. Es el espectador del jersey colorado. ¡Gracias! 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 Esto sí que es exactamente de dentro a fuera. Y ahí han quedado los seis paletroques de nietos sobre el animal. Ha cuarteado, se puede ir buscando al toro y cuartear en el último instante, pero ha hecho honor al brindis, Cortega Cano, al brindis a Ginés. ¡Listiana, al brindis! ¡Listiana, al brindis! ¡Listiana! de aquí en adelante, la afición en Cartagena vaya a toda España y que se llene la plaza todos los festejos que den. Va por ustedes. Muy bien, ese brindis a doña Maribel López de López de la cofradía California. Imposible leer todos los telegramos, pero hay un aclaratorio de Marcos Núñez. Lo firma Pedro González. La ganadería de don Marcos Núñez está situada en el rincón de Bustamante, término municipal de los barrios. Punto. Población de 11 habitantes, 11.000 será. 11.000 habitantes, bueno, nosotros le ponemos 3-0. Situada a 8 kilómetros de Arcecid. Lástima. Ha descompuesto la armonía del grupo de... Verán, qué costalada. Es una costalada casi de lucha libre. De Cacha Cascán. De aquellas de Lambau y de Maletxieu que Bobby de Glané narraba de manera matistana. Hola, maestro. ¡Vente! ¡Vente! Observen ahora esa condición de la jornamenta del toro que les apuntaba. Está tendente a gacho por la pala, pero luego se eleva el pitón izquierdo. Y esa no es la definición gráfica del toro visto. Se está reburdeando el toro. No es el toro primero que tuvo, ni mucho menos. Aquel fue un gran toro. Bueno, un gran toro. Un toro que cumplió. Un buen toro que fue ideal para la muleta. Pero a un toro al que no se le pica adecuadamente, pues se queda inédito en muchos aspectos para la calificación definitiva que se le otorga. ¡Gracias! 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 Esa es la banda a la que nos habíamos referido. Yo no he estado muy atento al principio y no sé si la muestra el realizador por segunda vez, pero es admirable el empaste de esta banda y lo bien que suena. Niños, personas mayores, perfectamente conjuntados. ¡Gracias! 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 Lógicamente esto desluce no solo la faena, sino toda una corrida. Ya hemos dicho en alguna ocasión que cuando los toros se caen, se caen un poco todos los elementos de la fiesta. Se cae un poco la fiesta de los toros. Lástima que no se encuentre la fórmula y parece que este año, el año pasado ya se cayeron menos, y hay una legión de científicos con una voluntad y un orden realizando investigaciones para ver qué es lo que pasa. ¡Gracias! 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 de extrema responsabilidad con el público.